y entonces que como están parceros y parceritas tenemos gameplay con este maravilloso personaje el hellenberg y su skin de mister puppet y pues vamos a tratarlo no les garantizo una victoria porque pues yo no lo uso muy frecuente les sé más o menos a sus marionetas pero pues intentemos a ver que no nos ve el paletazo por favor esa es la forma prospector de inaugurarme o sea no no vas a hacer eso este man es precoz para los humanos ya me di cuenta pues acá se te acabó tu precocidad papá todo mi hijo de madre bien sombra vamos 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 ay dios mío cargamos poder si se me fue por entre las piernas casi bien listo súper súper bien porque hay un postman acá porque hay un postman acá tiene esa esquina ese esa esquina es brutal para ese mal bacansísima esa esquina y tiene el accesorio de ese vamos a ver cómo nos va con este con miren con el hellenberg ustedes no tienen necesidad de campear ustedes ponen un muñequito ahí y si tienen un arma un alma cargada se la dan al muñeco y ya está en este caso me tiro por complejo sea que hiciste ellos lo están haciendo bien no crean que están desorganizados que no ya les mostré en un vídeo una forma de rescatar ante un hellenberg es de a dos ahí la hicieron bien pues con mala fortuna de que le pegué todos modos al prospector y ya cayó pero por acá está cerca venga a ver si le podemos meter no 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 se fue o porque por acá el mercenario un mercenario bueno digamos que en ese punto si tienen que tener cuidado de pronto de que están perdiendo mucho tiempo al rescatar de una vez pero por lo demás es que rescatar contra contra un hellenberg papá es cosa seria de ocho de diez ocho tome de allá ya mi sombra pum y eso que no tenía otra alma si no hubiera quedado ahí pero insofacto ya y ya el prospector ya sabe que se va para su casa siempre debo recoger o sea me metas en la cabeza que los puppets si se los desmantelan se demoran un huevo paso en volver a aparecer entonces siempre que puedan estar cerca de ellos y no los vayan a utilizar agárrenlos porque de lo contrario baila y a este mal nunca le deje hacer la máquina pobrecito ahora adivinen por quién nos vamos adivinen por quién nos vamos pues por este mal vamos a tratar de hacerle una que que yo sé que funciona muy bien vean este trucazo papá vea este trucazo papá su almita tome ahí está vea golpe gratis tengo un popet allá atrás y a que te la pego por segunda vez papá a que se la pego por segunda vez pues no fui yo tomé se la pego mío ahí está bien súper bien tú vas para la silla vemos y la mecánica pues con su robot si puede estar codificando a lo que es pero ella si se le reduce bastante la velocidad de decodificación y yo me imagino que en este caso que quien viene el mercenario allá hubiera ya lo vi vamos a ver cómo evitamos no tengo alma para eso sirven los popets para amedrentarlos pues en este caso desafortunadamente y me tiró a su a su emisario satánico el perro wiki ay 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 no me salió no me salió pero a ver a que no te esperas esta que no te esperas esta que no te esperas esta a ver si usted es un hombre de dios se va pues papá creo que tú ya te vas para tu casa así o que si efectivamente vamos a recoger popes sacar rápido a modo fast para que no se nos haga tan largo y recuerden también que ya hicimos un review con este personaje y una guía aquí arriba se los dejo para que no se la pierdan y aprendan a manipular de alguna manera las popets a ver papá eso es como eso es como tiro al blanco vea la tiré re mal pero no importa porque acá ya cae ajá ay hola corazón corazón volón hola es que eso es lo más bueno vea eso es lo más bueno que quedamos súper cerquita bien 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 del abono del abono pero bueno vamos a ver por cuánto tiempo recuperemos popets porque si no tenemos popets no tenemos nada él es como el axe boy sin sus árboles no es nada hola corazón y cómo se va a salvar de eso hermano a toda costa defender esas popets a toda costa esa es una de las cosas vea para dónde se largó esa marioneta o sea hello tienen vida propia y se van para donde les da la gana menos para donde uno las necesita a ver y está se fue pero re lejos vea eso no vámonos por el mercenario me estaba alumbrando el popet acá que estaba este mal yo te vuelvo a dejar tirado y sabes que no te vas a volver a levantar en tu vida por ti mismo ahora podemos ir por la mecánica seguramente está por acá a ver por dónde estás ahora la me morí un huevo me alcanzó a curar al mercenario o sea me morí un huevo encontrándolos pero hasta que los veo yo no sé ahí que me pegué la pifiada cómo voy a tirar ese bling de esa manera tan asquerosa pútrida horrible dios mercenario déjate pegar rápido déjate pegar rápido déjate un poco rápido ahí está ahí está ahí está ojo ojo déjate 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 listo listo va jugando hola corazón pome pa' sus dulces pa' sus tunas a ver ponemos a la otra marioneta que vaya buscando al mercenario mientras tanto a ver a ver a ver que te me hiciste ah pa'l fondo pa'l fondo bien 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 super mal el punto que elegiste para venir super mal mira mira sanduchito re mal ese punto que elegiste pero bueno pues que más podemos hacer si o que vámonos por el mercenario yo no sé dónde está ese man a ver por dónde se metió a ver por acá 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 sí ajá hola 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 carnal 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 hola carnal